Porque como decía Nico, la verdad es que tampoco va a ser cuestión de si queremos o no queremos. Es que así como vamos, no se puede. Cuando un medicamento para curar la hepatitis C cuesta mil dólares en Estados Unidos, Europa y Canadá, 100 dólares acá, y es quien nos viene a poner la pastilla, el tratamiento 84 mil dólares, 8 mil 400 dólares. Además hay que darla asociada con una o dos más según el tipo de hepatitis. A ese precio tratar todos los pacientes que potencialmente en la Argentina equivalen a mil dólares, a 60 mil millones de dólares, es decir, 15 millones de dólares más de todo el gasto, inversión total. Yo digo gasto, inversión porque como se gasta tanto mal, es gasto. Inversión es lo que positivamente tiene un efecto. Gasto, inversión total del país, pero no del presupuesto, de todo, de todo existe. Público, privado, prepago, todo. Si lo cobramos a 100 dólares, si lo pagamos 100 dólares, equivale a dos veces y media el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación. O sea que damos esa pastilla y no hacemos absolutamente nada más. Como estamos diciendo en todos lados y un poco liderando en Latinoamérica y también en la OMS, esta postura tan fuerte que ha logrado la primera declaración de ministros que usa la palabra abuso y extorsión. Esto es extorsivo, extorsivo sobre la vida de las personas. Cuando un laboratorio basa su fortaleza en la negociación, en decir, con esto te curás, con esto te morís, es absolutamente inmoral, es absolutamente inhumano y por eso también lo vamos a llevar a este tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya estuvimos hablando con el Carlos Garibaldi, que está en una serie de cosas. Vamos a estar con él, creo, no sé si acá o en dónde, no, en otro foro y estamos conversando eso. Y también lo vamos a llevar al Tribunal de los Pueblos, junto con nuestro amigo Gianni Toñoni. Porque como les digo yo, recién les decía, no es un tema de decir se quiere o no se quiere. Nos están poniendo el revólver en la cabeza, pero no solamente al sistema de salud argentino, a todos los sistemas de salud del mundo. Porque uno habla con los ministros de Francia, como hemos hablado, de Italia, de España, están todos en lo mismo, no pueden pagarlo y tienen todos los días las asociaciones de familiares reclamándolos, reclamándoles. Y acá también hay que tener una consideración especial. Nosotros estamos trabajando con todas las asociaciones de familiares y el cambio que han tenido en los últimos tiempos, hasta hace un mes y medio hacían un abrazo al obelisco pidiéndonos que el Estado pagara. Nos pusimos a trabajar con ellos y explicándoles si queremos pagar, pero la única variable para el acceso de todos es el precio. Les demostramos el número y hoy un gran número de estas asociaciones están trabajando con nosotros y ahora la propuesta es hacer un abrazo al laboratorio. No, no. Estos son muchos donde tenemos que involucrarnos todos, porque la verdad es que, vuelvo a repetir, los enemigos son muy poderosos y te dan vuelta permanente, me dije la cosa. Nosotros los otros días estábamos en un ámbito donde se estaba discutiendo el tema de la hepatitis A, B y C. Y nos fuimos, hicimos una apertura diciendo estas cosas que estábamos diciendo acá. Yo creo que ahí había muchos profesionales, incluso por quienes eran los espónsores del evento, que no les gustaba, no les gusta que digamos estas cosas, que la única variable es el precio. Entonces, debe haber algún interés aparte del bienestar de su paciente, no sé. Pero digo, nos fuimos de ahí diciendo estas mismas cosas, que la única variable era el precio. Si baja el precio hay acceso, no hay otra variable. Y ojo, no estamos hablando de una variable que dice, che, vamos a quebrar todas estas empresas. O sea, estamos hablando de empresas que tienen 10.000% de ganancia. Yo les quiero explicar, permítanme un minuto, porque si no, esto no... Eso fue muy bien. La titularidad lo tiene un laboratorio que se llama Gillian Science. Gillian nace con el Oseltamivir, ese gran currito que también le hicieron pagar a los estados millones y millones. ¿Quién fue el titular? Donald Rampel. Donald Rampel, antes de lanzar el Oseltamivir, se fue a comprar todos los campos de bosques de alí del mundo, porque de ahí se saca. Luego lanzó el Oseltamivir. Ese laboratorio, hoy se llama Gillian Science, no tiene planta de producción. Ha comprado 14 patentes. La última es el Sofosubivir, que fue descubierto por un egipcio en un laboratorio biotecnológico muy chiquito, casi todo investigando con fondos públicos. Es muy gracioso el reportaje que le hacen al egipcio hace un mes y medio, porque ¿qué fue lo que sucedió? Era un medicamento para el HIV. Cuando vieron que tenían, porque hay muchos pacientes que tienen HIV y hepatitis C, vieron que curaba, que eliminaba en tres meses. Publicaron esto, vino Gillian y le pagó al laboratorito 11.200 millones de dólares por la patente. 11.200 millones de dólares. El egipcio, que era un tipo muy altruista, y que cuando investigaba lo hacía con fondos públicos, y decía que todo tenía que estar a disposición de los pacientes, al alcance de la medicación. Claro, dice, cuando a uno le ponen 11.200 millones, todos juntos, en el reportaje, en el reportaje, salió hace poco, si lo googlean lo van a encontrar, no me puedo poner el nombre del egipcio ahora, pero si ponen egipcio, Siria les va a salir. En el reportaje, cuando le preguntan, bueno, pero ahora vale mil dólares. Y bueno, no vamos a hacer una cuestión de precios por un remedio que cura la gente. Bueno, ese es el poder, 11.200. Bueno, Siria en el primer año, de venta recaudó 14.000 millones y tiene una perspectiva de llegar a 80 o 100.000 millones de dólares de recaudación. Siria, si ustedes ven la masa accionaria dominante, se van a encontrar con Bloch Rock, no sé si les suena, fondo buitre, NML, ese lo conocen un poco más, Paul Singer. Cuando hablamos de que la lógica es la misma de la que genera que aparezcan los cadáveres en el ministerio, explotando en la plaza, son los mismos tipos que están definiendo estas cosas en el mundo. Esto es contra lo que uno tiene que pelear, pero también contra lo que uno se tiene que revelar. La oportunidad que nos dan ahora es que nos pusieron el revolver en la cabeza. Y cuando ya te ponen el revolver en la cabeza te encontrás con que el ministro de Colombia, Tratado de Libre Comercio, viene desesperado, pero además quiero decir una cosa, Santos nos está corriendo por izquierda, porque por decreto, decretó el uso de los genéricos en su país, de todos los genéricos. El vicepresidente norteamericano, Paul Janey, le hizo unas denuncias y unos aprietes, pero descarados y públicos, diciéndole que se iban a morir todos los colombianos que usaron genéricos, diciendo que iba a ser responsable de un genocidio, diciéndole de todo. De ahí para abajo, y les quiero decir todo lo que están haciendo, Colombia lo hace, porque Colombia, como no podía pagarlo, hizo lo que todos dicen que hay que hacer primero. Pongamos un fondo, cobremos un impuesto especial, tú y cargamos un fondo. El fondo te lo hacen pelota en seis meses. Entonces tenés que ampliar el fondo y te lo vuelven a destruir. Entonces, queremos garantizar acceso con un fondo y te lo comen en diez días. Otra cosa que hicieron, establecer costo-beneficio una comisión que no lo registraba y están buenas todas estas cosas. Ahora, ¿qué hacen estos tipos? Te financian a las asociaciones de pacientes y familiares para que salgan a exigírselo a los gobiernos y te ponen a la prensa atrás diciendo que sos Hitler, que no le querés pagar la medicación a la gente. Y como si faltara poco, aparece nuestra querida justicia con la cautelada. Ahí cierra el círculo de la alquimia perfecta de cómo se hace esto hoy en día. En Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Te lo dicen y te lo describen todos exactamente igual. A todos les hacen lo mismo. Y bueno, vuelvo a repetir, es bastante complicado la relación de fuerza. por eso hay que juntar más fuerza. ¿Qué otras cosas hicimos para ir corrigiendo estos vicios? ¿Qué otras cosas estamos haciendo? Son pocos meses. Estamos trabajando en el tema de recursos humanos, se hizo la reunión internacional. En todos los casos, en todos los países, hay un diagnóstico de base que también le coincide a todos los países. Porque el modelo que impregna todo es el mismo. Así me decía el paraguayo el otro día en Mercosur, pero ¿cómo que a todos nos pasa lo mismo? Pero es fácil de entender. El modelo que impregna y distorsiona el concepto de salud, llevándolo a un concepto de mercado y sacándolo a un concepto racional y derecho humano esencial, es el mismo en todos lados. Entonces, no hay en esto, en esto sí lo estamos discutiendo en las reuniones y descubriendo para muchos ministros que no entendían por qué a todos nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos, eso lo voy a decir un poquito después cerrándonos el tema más específico, pero eso es lo que estamos haciendo, digamos, recursos humanos. Estamos, no sé si vamos a llegar, pero estamos planteando una nueva ley de residencia, porque la que tenemos es del 58, un poquito vieja y además es gracioso porque en las estructuras de gobierno, digamos, de este ámbito, aparece la Policía Federal, aparece todos los milímetros que viven para ver que están en el ámbito que rige el sistema de residencia en el país. Entonces hay que cambiarlo, le estamos trabajando, otro reloj, no sé si vamos a llegar, pero sí hay que dejarlo puesto en la agenda. Si no llegamos nosotros, dejarlo puesto en la agenda. Estamos trabajando con el tema de las acreditaciones, estamos trabajando con un sistema nacional de residencias únicos para todo el país, empezando con un examen que sea el único para todo el país, pero además empezando a debatir los contenidos. ¿Qué otras cositas? Bueno, varias cositas más estamos haciendo en el tema de los recursos humanos. Yo digo, yo sé que a muchos les gusta la palabra recursos humanos, pero así salieron los congredos y las cosas. Además, nadie encontró una palabra justa para reemplazar recursos humanos, porque no hay algo, pero no importa, sabemos de qué estamos hablando. Sí, a veces nos pasamos discutiendo la definición de cada palabra mucho tiempo y no vamos a las cosas importantes. Bueno, digo, estas cosas las estamos tirando hoy como proyectos de ley, las estamos tirando en el COFESA, las estamos tirando con los decanos de todas las universidades, se ha puesto el tema en debate, estamos trabajando en ese tema. Entonces tenemos fortalecimiento desde lo económico, de lo financiero, fortalecimiento del primer nivel de intervención, fortalecimiento y mejoría del tema de los recursos humanos y el cuarto y último gran capítulo es el tema de la política nacional de medicamentos, pero como se dijo acá, no es una sola medida. Nosotros hoy tenemos un programa de provisión que es el programa remedial, es un programa que llega con 75 productos los más necesarios para el primer nivel de atención a lo largo y a lo ancho del país a 4 millones y medio de personas todos los meses y 16 millones y medio de personas han pasado o han usado en lo largo de estos últimos 10 años esta herramienta. Lo hemos amplificado, lo hemos mejorado y lo estamos usando de base logística para un montón de otras cosas porque además es muy eficaz cómo le llegan las cosas a los otros. Piensen que repartimos entre 8.300 efectores todos los meses a lo largo y a lo ancho del país. Esa es una política de provisión. a su vez provincias y municipios tienen políticas de provisión. Luego tenemos todo lo que estamos haciendo en términos regulatorios. Hace mes y medio cuando llamamos a una nueva licitación para nuestros 150 productos que compramos para todos nuestros programas en el ministerio tuvimos aumentos en los precios de la cotización que iban entre el 70 y el 2.800%. Con respecto a 6 u 8 meses antes no hace 18 años. Ahí pusimos todo el poder del Estado. Estamos trabajando en tándem con la Secretaría de Comercio y aplicamos la ley de abastecimiento. Creo que nadie se enteró porque rápidamente vinieron todos los laboratorios a decir no nos aplican la ley. ¿Cuál es el precio? Sí, qué, más, tanto, listo. Se terminó cerrando con la enorme mayoría con eso. Pero además hicimos otra cosa. Modificamos el decreto 150 por el cual se regula toda la importación como la cienciación registro, etc. de los medicamentos en el país. Modificamos ese decreto porque el artículo 2 de ese decreto nos decía que por alguna cuestión de emergencia o necesidad sanitaria el ministerio podía traer medicamentos que no estuvieran registrados con los controles adecuados. Bueno, lo modificamos y le pusimos que ante un abuso para ser usado de un abuso de los precios también es una orfandad porque no se fue a pagar y entonces a quien traiga una posición dominante de abuso automáticamente compite con el mundo. Yo le quiero decir que el Onda Sertron que lo habían subido subido el 2799% el 2800 es una exageración de 35 pesos que nos pedían se lo compramos a los indios a 2,10 el Onda Sertron para los que no saben es un antiemético es un antivomitivo que se usa para las personas que tienen tratamiento con quimioterapia por lo tanto es imprescindible no funciona no funciona el reliberante o sea que usted conoce no funciona perdón metocroplamida no vamos a hacer propaganda este si digo metocroplamida no lo van a entender bueno digo ESCO este 35 a 2,10 si nosotros hubiésemos pagado lo que nos pedían a ver como funcionaba esto normalmente esto funciona así un tipo viene vos sabés que el precio de Sigen son 10 pesos viene un tipo y dice cobro 100 ¿no? nosotros cae la licitación porque excede el 10% lo que dice Sigen pero luego tenemos que ir a una compra directa y como no vendemos tornillos autos si no tengo medicamentos la gente se nos muere si no tenemos para el HB etc tenemos que ir a comprar al precio mejor que podamos tener ahora cuando en una oficina se sientan dos tipos yo te digo che yo te pedí 100 pero te lo voy a vender a 70 y te dejo 10 para vos y no se enteraba nadie y yo iba y le decía la presidenta mirá che en lugar de 100 se lo saqué a 60 es una negociación barba en realidad podía comprar a 4 hemos generado por una resolución conjunta un control cruzado con la Secretaría de Comercio y Ministerio de Salud de la Nación yo solo no puedo cerrar nada porque cuando yo cierro un precio me van a llevar a la Secretaría de Comercio y me decís che esto lo diste con un 200% de aumento y me es scratch no sé si es suficiente pero es un paso para seguir poniendo más poder del Estado para seguir poniendo más poder del Estado y de paso de evitar algunas picardías que pasen bueno la Política Nacional de Medicamentos es que el Estado tenga más poder y cuando el Estado produce tiene otro poder la negociación yo te doy siempre ejemplos porque si no parece que es una formulación teórica en la provincia de Santa Fe existe laboratorio de especialidades medicinales que produce 300.000 sachets de sueros de gran volumen cuando salió esto a la producción le entrega a todos los hospitales de la provincia quiero decir que lo produce el LIF que su origen es el emesta de Carrillo y hay que reconocer que alguna cosa hicieron bien alguna quienes gobiernan la provincia de Santa Fe en los últimos tiempos y fue mantener el LIF y dejarlo funcionando y darle el apoyo hay que decir las cosas como son esto lo hicieron bien además la mayor cantidad de compañeros que siguen trabajando ahí son compañeros nuevos así que nosotros en eso política de Estado a lo que generó Carrillo lo vamos a defender a muerte este quien esté lógicamente que si está Macri no lo va a hacer porque la primera ley la primera de las 120 no sé cuántas que vetó fue la de la nueva planta de producción pública en el pueblo tecnológico la primera que vetó Macri fue pero el LIF con estos sueros de gran volumen logró pagar el 60% menos del mejor oferente privado el 60% menos que el mejor oferente privado hoy estamos con fondos proyectos que hemos nosotros puesto en marcha en conjunto con la Rioja la provincia de La Rioja y con la provincia de Santa Fe vamos a ampliar una nueva planta del LEM que produzca 1.250.000 y la de La Rioja 1.250.000 estos son 2.500.000 sueros la demanda del sector público son 5 millones la demanda global del país son 12 millones mes de suero con esto nosotros marcamos precio si cabe duda hay que ver lo que pasa con los hemoderivados hemoderivados Córdoba sale hemoderivados Córdoba sale hemoderivados Córdoba por parada de planta un mes y los precios de todos los hemoderivados suben al doble Uruguay se sumó a dar su plasma para hemoderivados y hemoderivados le entrega los productos gratuitamente o intercambio a Uruguay y bajan los precios en 60 70 120% están sintiendo el gustito de que empiezan a ahorrar y a recuperar lo que les corresponde son aliados y los intendentes son fuertes en actos políticos fortísimos aliados políticos entonces estamos trabajando muy fuerte estamos cambiando la provincia de Moazá y de Escórdoba etcétera porque son las dos que tienen los principales problemas porque son las dos provincias que le arrojaron a los municipios del primer nivel y el resto de la provincia sigue siendo provincial pero también todos pueden hacer el efecto todos pueden hacer la política nacional de medicamentos tiene 12 yo no lo voy a aburrir ahora 12 o 13 elementos que tienen que ser concurrentes tienen que ir juntos algunos más estratégicos inversión en ciencia y tecnología la ANLA no es solo para coordinar a los laboratorios la ANLA en su consejo ejecutivo va a tener a todos los laboratorios y de producción que tengan un objetivo y de investigación que tengan un objetivo productivo por ejemplo el Prohimi del Conicet hoy tiene un ¿cómo se llama el aparato este para hacer vacunas? un reactor de 500 todo hecho de nuestro gobierno de media tonelada y estamos cerrando lástima que no está Claudio Fernández hubiésemos pedido explicar muy bien esto con Cuba la posibilidad de hacer vacunas en ese reactor en Argentina con transferencia de tecnología ¿por qué los cubanos nos van a dar esto? porque los cubanos son muy buenos pero no son tontos hoy nos van a dar esto porque necesitan que nosotros en el laboratorio de Claudio Fernández le caractericemos las moléculas biológicas porque si no no pueden registrar en Estados Unidos y Europa sus productos y ahora que los yanquis están abriendo un poquito ellos tienen una enorme expectativa de vender allí ¿qué le vamos a hacer en el laboratorio de Claudio Fernández en Rosario? le vamos a hacer caracterización de las moléculas para que los cubanos puedan registrar a cambio nos van a dar ellos su conocimiento y digo esta caracterización de las moléculas que hace Claudio Fernández es posible porque Claudio era uno de los tantos que vivía afuera y trabajaba en la fundación Max Plan y se vino a la Argentina fue el que descubrió la proteína que degrada y produce el Parkinson en todo el mundo fue un hallazgo hoy hay varios laboratorios trabajando sobre esto incluido por supuesto el equipo de Claudio Fernández para hacer la cura o lo que se pueda lograr de avance en el tratamiento de esta enfermedad hasta hoy incurado entonces ¿cómo se logró eso? porque nuestra presidenta no solo lo trabajó le puso un laboratorio y hoy hay 5 en el mundo de esas características que tienen un resonador más o menos tiene un resonador magnético nuclear con criosondas que se puede ver la proteína viva en el citoplasma en la célula viva y puede hacer todo esto en realidad son 17 laboratorios de un clúster en un solo lugar no hay otros hay 5 en el mundo con estas características ahora el aparatito costó unos pesos ¿no? vuelvo a lo mismo juntar ese recurso humano traerlo todo lo que hoy generó un tema de esos especialistas trabajando con él ahí estos aparatos no fue magia perdón que estén lajeando digo porque también cuando hablamos de los recursos en salud nos olvidamos a decir que hoy tenemos una herramienta que es ciber salud estamos llegando a 220 nodos y a su vez ahora empiezan los subnodos porque con el nuevo satélite esa heladera que no sirve para nada vamos a poder tener conectividad en todas las salas de primer nivel de atención darle formación a los médicos que estén en medio de la nada para mantenerlos también les olvidé decirles a esos médicos que van en medio de la nada con la nueva ley cada 5 años ellos pueden optar por ir a otro lugar en donde por ahí porque tuvieron familia hijos porque sus hijos tienen que ir a la universidad que antes les decíamos arreglarte como puedan también va a estar listo pero también va a tener la conectividad del satélite y de estar en el sistema de ciber salud para hacer ciber salud hubo que hacer 3.100 30.000 31.000 kilómetros de fibra óptica recursos no fue mágica todo esto es para decir que se construye sobre lo construido sobre la escalona anterior podemos pensar yo siempre discuto con él yo estamos trabajando hay compañeros por allá veo uno de larga data que están trabajando con algunos compañeros una ley general de salud basada en los derechos con perspectiva de derechos a mi no me gusta mucho decir esto de la salud con perspectiva de derechos porque no consigo otra manera de concebir la salud que no sea de derechos pero bueno está eso están trabajando estamos trabajando y hay que seguir trabajando y tenerla están un poco atrasados vos también están un poco atrasados tenemos que tenerla está bueno venir acá y blibli blibli pero traeme el texto traeme el texto porque nosotros estamos 14 horas por día en 10.000 cosas y la verdad que cuando me llaman que queremos la nota que hay todo aquello necesitamos muchos compañeros que se sumen a hacer estas cosas y que nos traigan el texto nosotros lo llevamos después como pasó con la del primer nivel de atención no tenemos problema la LAP va a permitir que en su consejo ejecutivo tengamos todos los actores que hacen que van a dar cuenta del déficit que hoy teníamos un montón de científicos que decían llevaban la investigación hasta ellos le dicen hasta este lado del valle y había que cruzar cuando hay que llevarlo a producto terminado es donde fracasamos ¿por qué? porque no entras en la lógica de los laboratorios y de la renta ahí tiene que estar el Estado la LAP va a juntar al que tiene el proyecto y al laboratorio productor y le va a financiar el proyecto a producto terminado porque si no también tenemos un montón de cosas que no llegan a ningún lado y eso también atenta contra lo mismo que pregonamos porque son recursos que hemos puesto en investigación y desarrollo y que no logran llegar a donde deben llegar que es que le sirva a alguien generalmente a la población entonces eso es lo que va a hacer la LAP no va a ser solamente una cuestión de financiar para que todos estén en normas que lo van a hacer de hecho no van a hacer conseguir financiamiento extra de otros organismos del Estado como estamos consiguiendo con los laboratorios porque hay algunos laboratorios de suero y yo 2-2 que estoy diciendo de suero de gran volumen 170 millones de pesos cada uno lo va a poner el Banco Nación con el FONDEAR todo eso es trámite de ingeniería que se hace desde el Ministerio y así seguimos con el tema de lo que es la política nacional de medicamentos si nosotros no tenemos perspectiva de producir acá de investigar y desarrollar y producir en la región vamos a estar siempre con este cuello de botellos cada lucha va a ser desde los regulatorios barancelarios porque ellos tienen una versatilidad para encontrar maneras y tienen una capacidad de llegarle a la gente de lavarle la cabeza de distorsionar de mentir bueno que vamos a hablar como no se dio nunca entonces lo estratégico es hacerlo lo estratégico de la ley nacional de medicamentos de la política nacional de medicamentos es que paremos de tomar medicamentos al cuente si ustedes ven yo la veo de 25 mil millones de pesos que le subsidiamos a los otros de 70 mil millones de pesos que el sector solidario de que debería ser solidario de finanzas si le sumamos otros 60 mil millones de pesos que estamos consumiendo de medicamentos en forma innecesaria estamos hablando de casi el 40% del gasto total de salud poniendo las mangueras hacia donde deben estar la cosa cambiaría así que bueno la verdad que hay mucho podríamos seguir mucho hablando mucho nosotros queremos decirles que eh si queremos ya me está pasando el chivo no no eso iba nosotros queremos decirles que el 2 y 3 de octubre vamos a hacer en la ESMA el segundo encuentro nacional de salud del año pasado vinieron 2.800 compañeros es más esperábamos 1.500 y no nos alcanzaban los sanguichitos bueno pero contentos fue contentos porque cuando la se rompen las las expectativas de convocatoria este año creanme que va a haber más de 6 o 7 mil compañeros en esa reunión y esperamos que esperamos que todo lo entiendan ahí por dos motivos primero porque vamos a seguir profundizando estos debates en los debates yo lo mencioné salieron las cuestiones particulares de los estados de obstétricas enfermerías los temas de género ustedes habrán visto que estamos dando una linda también batalla a veces no tan fácil aunque nos está ayudando un poco el papa también últimamente pero que hay que dar y este si ese papa cada vez me sorprende más ayer 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 planteó que hay que empezar a rever la teología la teología no es lo mismo hace 100 años de ahora empieza a tocar temas interesantes la verdad que no es Bergoglio es Francisco pero bueno los estamos invitando a todos la verdad que es necesario para poder seguir debatiendo y metiendo agenda pero también es necesario para dejar un pilar muy fuertemente plantado muy fuertemente plantado estos espacios sanitarios existieron desde hace mucho tiempo Nico decía nosotros tenemos una camada de pibes impresionante que gracias a Dios están porque si no no se lo íbamos a hacer nosotros ya la biología a veces te va te va poniendo acondicionamiento pero es necesario que plantemos esa bandera muy fuerte muy fuerte de agenda de agenda es muy necesario porque hemos estado como decía él como bueno comiendo anchovas en el desierto pero no es que éramos pocos éramos muchos pero no teníamos visibilización porque no había la posibilidad de ponerlos en un lugar hoy en estos meses la presidenta nos dio la posibilidad de hacerlo de ponerlo de visibilizarlo por alguien que está de ministro no es ministro no se confunda yo soy militante y estoy de ministro digo esto porque gracias a Dios hablamos español si fuéramos de ese estaríamos al horno gracias a Dios que nosotros somos argentinos porque con el to be estaríamos no podríamos eso lo podemos marcar acá entonces yo digo dejemos plantear muy fuertemente esto nos convocamos a todos que está para dejar parado esta visibilización que va a seguir visible en la Escuela Nacional de Gobierno en Salud que va a ser un ente que va a generar el gran debate como les decía articular con todos los sectores pero no va a ser solamente académico va a ser un lugar de referencia para seguir dando el debate pero también estamos organizando a todos los compañeros y hay mesas de salud en cada municipio y en cada provincia sumémosnos todos a este gran esfuerzo a todos los que estemos en esta área particularmente porque realmente la estamos logrando poner en agenda la convocatoria es a eso a seguir trabajando para colocar el tema de la salud en agenda desde la salud volvemos a repetir como la concebimos nosotros y no hay otra manera de concebirla como que es un derecho esencial para todos los seres humanos que habitan el planeta muchas gracias incertezas y deslizuras de un pensamiento político conversaciones con Florian Zorra Amén